El Instituto Universitario de Yucatán, Sistema YUP, les da la bienvenida a este espacio digital. Los invitamos a conocer nuestra oferta educativa y contactarnos para más información. En unos momentos más daremos inicio a la conferencia Administración del Tiempo impartida por el maestro Marco Antonio León Alviter. Recuerda, quedarte en casa es responsabilidad social con valor. Esa subjetiva vivencial, como enterización, sujeta a toda la gama de aspectos relacionados a las personas, como son los caprichos, de alguna manera, los caracteres, ¿cómo? ¿qué carácter tenemos? Y las neurosis debido a esta vida tan azarosa que llevamos. Continuando un poquito con estos temas tan importantes para todos, es necesario, considero yo, reflexionar sobre lo que ha sido el tiempo a través de la historia. En el desarrollo de la humanidad, los pensadores, filósofos y científicos, han reflexionado ampliamente sobre lo que el tiempo ha determinado en el devenir de la humanidad. Quienes se han propuesto investigar la naturaleza del tiempo, su razón de ser, el misterio que rodea su inaprehensible concepción en el intento de comprenderse a sí mismos. Al mundo que lo rodea y al origen de ambos, el hombre ha creado mitos cosmogónicos, donde el tiempo, representado por Cronos, Saturno, juega un papel trascendental con la guadaña, ¿se acuerdan? Esto, que simboliza la muerte y la necesaria evolución de las cosas por el hambre devoradora de la vida. ¿Desde cuándo se está hablando de lo que es el tiempo? La mitología griega y romana ha asignado al tiempo el papel de dirigir y regular el orden de la naturaleza, para lo cual insaciablemente devora todo, sin ninguna piedad, sin apegarse al pasado, construyendo constantemente el futuro y siendo vencida solamente por la memoria, en un inútil esfuerzo por preservar el pasado en forma de recuerdos. Tal es el caso de San Agustín, que en sus reflexiones sobre el tiempo acuñó la siguiente frase que ha dejado en claro, que la discusión sobre la realidad del tiempo es todavía muy lejana de ser determinada. Esta dice lo siguiente. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me pregunta, no lo sé. Si me piden que lo explique, dejo de saber. Así definirás el tiempo, así se ve el tiempo en dos por tres. Esta frase de San Agustín es donde se da la confusión que siempre ha suscitado la pregunta de la existencia del tiempo entre los filósofos y su dificultad para definir en qué consiste este proceso de discusión. Arranca con los filósofos griegos, Platón y Aristóteles. Continúa en la Edad Media, en sus inicios, cuando destacan las ideas de San Agustín. Alcanza su punto más alto de discusión y análisis en el siglo XVIII con las posturas de Newton y Kant. Y alcanzando hasta nuestros días en donde no se tiene la certeza de cómo definir. Y así ha sido. Siempre en este devenir de la historia todo es cambiante. El tiempo es inexorable y ese ni siquiera lo hemos podido definir. Esta parte para mí creo que es muy importante en el sentido de lo que especifica en cuanto a lo que es conceptualizar el tiempo. Por lo menos que tengamos una noción de lo que es el tiempo. Desde el ámbito de la ciencia, no hay una definición concluyente sobre la idea de tiempo. Dado que todo lo que ocurre se puede situar dentro de una dimensión temporal. Una dimensión de tiempo indeterminado. Pero en el sentido del acontecer humano, la idea de tiempo se refiere a la duración de algo. Al tiempo en que sucede algo. Es decir, el tiempo de vida de una persona. O la medición en el que sucede cualquier acontecimiento. Con un principio y un fin. El ser humano, en estos procesos, tiene la necesidad de medir el tiempo en cualquier contexto. O en algún tipo de magnitud. Pues al observar que todo lo que le rodea está sujeto a cambio, es que se manifiesta dispuesto a entender su realidad. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y así, la idea intuitiva de tiempo que se adquiere en este proceso, se refiere a la sucesión de una serie de acontecimientos que se han recordado del pasado. Pasando por el presente y encaminados hacia un futuro con la finalidad de encontrar su camino. Así es. Tenemos muy presente siempre en nuestra mente todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. Todo lo que ha sido nuestra historia. Y siempre trataremos y siempre buscaremos de encaminarla hacia un mejor futuro. El tiempo en que lo hagamos es el determinante. Creo y reflexionemos sobre ello. Es determinante para que ese futuro sea el óptimo. Para que ese futuro sea el que determine con claridad nuestra vida. Y me atrevo a pensar, justamente como lo vamos a mencionar, que estos momentos que estamos viviendo, así nos van a ser. No sé qué va a suceder después, pero creo que mucho de lo que necesitamos hacer pasa por definir nuestro tiempo para ver y visualizar nuestro futuro. Es en esta última parte que la administración del tiempo se integra para determinar los elementos de análisis con los cuales se podrá hacer un uso efectivo de eso que llamamos tiempo. La percepción del tiempo. La forma en que desarrollas tus habilidades de pensamiento, cómo los llevas a la realidad, es como si llega a determinar tu realidad personal. Cómo es que, derivado de ello, te sientes bien o mal, determinando en gran medida tu calidad de vida, determinando tu autoestima, y con ello, que desarrolles todo tu potencial como ser humano. Cuando la mente tiene el satisfactor del trabajo y la responsabilidad, el proceso de autoestima natural se evidencia. Y cuando estamos en un proceso de baja satisfacción, el mismo lucho. La determinación del tiempo es fundamental en el proceso, ya que la mente manifiesta tu competencia para ser apto y productivo, capaz de resolver tus problemas, hacer tu trabajo y alcanzar tus metas. Las personas que administran bien su tiempo, se sienten positivas, confiadas y a cargo de sus vidas. Otro momento de reflexión, amigos que me acompañan. Justamente este momento que estamos viviendo, nos tomó desprevenidos totalmente. De un momento a otro, el tiempo cambió. Y el tiempo, lo que es el tiempo, no el clima. El tiempo cambió. El tiempo nos puso en una disyuntiva. Como lo dicen las autoridades, o nos encerramos, o nos contagiamos. Y ahí es donde la reflexión viene a todo. ¿Qué tengamos que hacer para que el futuro no nos tome desprevenidos? Para que el futuro podamos de alguna manera u otra establecer la forma en cómo vamos a alcanzar, llegar a bien hasta el final de nuestros días. Reflexionemos entonces sobre el tiempo y su devenir. Con las siguientes reflexiones se propondrán algunas formas de llevar óptimamente el tiempo, aclarando, sin querer plantear un recetario de cosas, y formas de hacer y ocupar el tiempo. Nos ocuparemos de reflexionar sobre lo que es importante en nuestro diario acontecer. Y bueno, dentro de esto, pues, ese diario acontecer es el que nos toma desprevenidos con aquello que siempre decimos, se me acabó el tiempo, ya no tengo tiempo. Este tiempo que no me ha sido productivo. Y salimos con muchas, muchas cosas. Nuestra primera reflexión, el tiempo y el ser productivo. Comenzaré con esta frase. Si quieres que ocurra algo, asígnale un tiempo. Lo urgente nos lleva al estrés, lo importante, a los objetivos. Por eso, justamente, todo lo que hacemos desde el momento, de última hora, nos provoca estrés, nos genera malestar, nos genera en no ser productivos. si asignamos nuestro tiempo a definir con claridad lo que queremos hacer, haremos justamente lo importante y no nos enfermaremos. El estrés produce enfermedad, nos recuerda. tal vez lo más importante para una alta productividad es que se enfoque en lo que se quiere, que se mantenga enfocado en las cosas más valiosas e importantes que se ha determinado hacer para la consecución de los objetivos a lo largo del mundo. Es por eso que en el propósito de ser productivo, optimizando el tiempo, es que se propone observar las siguientes actividades sustantivas que son en cierta forma el común de los tratadistas y que contemplan para lograrlo. Estas son establecer objetivos, elegir un sistema de apoyo, definición del momento idóneo para ser más propositivo, establecer prioridades y la proactividad como sustento del ser. Todos estos términos y todos estos elementos son los que ahora están muy, muy en boca, son los que ahora están muy en la mentalidad de las personas, pero a veces no los llevamos a cabo. Yo les comento lo siguiente en términos de lo que considero debe de ser cada uno de estos. Establecer objetivos. La base de cualquier estrategia de administración del tiempo es conocer lo que se quiere para determinar a dónde se pretende llegar, determinando para ello objetivos claros, medibles y alcanzables. Hay que ser realistas. Lo que queramos hacer debe de ser claro, medible y alcanzable, medible en tiempo. ¿En qué tiempo lo voy a hacer y lo voy a lograr? No puede ser un objetivo que se deba de quedar para el siguiente día. Eso nos debe de quedar loco. El siguiente punto, elegir un sistema de apoyo. Y aquí es donde entra la modernidad. Dentro de la amplia gama de sistemas para administrar el tiempo conocida se tiene la aplicación online, este que estamos usando, el software específico para gestionar tareas, las agendas online o el simple lápiz y papel. Yo aquí hago un momento de reflexión porque si se va la luz, no teníamos cargada la pila. y nos quedamos sin nada que hacer. Pero esto viene a resolverlo el lápiz y el papel. Vamos a escribir, vamos a retomar el sagrado gusto de escribir de poño y letra lo que queramos y redefinimos con ello por una parte nuestra calibración y por otra parte nuestra ortografía. Qué bueno. Punto y aparte todo eso. Dice, la elección del sistema OSAR comprometerá su uso constante para con ello ser óptimos en la consecución de nuestros objetivos. Sí, pero insisto, se va la luz. Entró un virus a nuestra cómica, nos borró todos nuestros puntos, nos borró toda nuestra agenda y no tenemos nada de soporte. ustedes dirán, no, pues para eso existe la OSB y ahí lo puedo guardar. Pues sí, pero tu lápiz está bilanciado, tienes problemas, insisto, no hay luz, toma un lápiz y papel y escribe. Es lo más romántico que hay, volver a escribir y volver a ver cómo escribimos o cómo escribíamos antes de ser parte de los medios. Siguiente, definición del momento idóneo puede ser más productivo, más propositivo, perdón. el tiempo a usar deberá ser el idóneo para no afectar nuestra productividad. De las 24 horas del día, fíjense, 8 son para trabajar, 8 para dormir y nada más nos quedan 8 para nuestras actividades diversas. Es aquí donde debemos encontrar el momento para no interferir con las otras dos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Normalmente interferimos con las 8 horas de nuestro sueño y eso nos puede provocar problemas. Por ahí dicen los médicos que en ciertos momentos de tu vida las 8 horas ya no son para cierta etapa de la vida, que nada más deben de ser 7 o 6 en muchos de los casos, pero normalmente las 8 horas son básicas pero para y si no hacemos nuestras cosas, si no planeamos y no llevamos a cabo nuestras actividades, vamos a empezar a tomar tiempo de nuestro tiempo de sueño y valga y no nos vayamos a enfermar. Por eso hay que ser y determinar con toda claridad estas 8 horas que tenemos para todas nuestras actividades diversas. Ustedes sabrán cómo, cómo las definen, cuánto tiempo utilizan para comer, cuánto tiempo utilizan para distraerse con la tele, para ver una serie, para desayunar, para cenar, para chatear, entre el cúmulo de actividades, todas deben de ser debidamente probadas. Siguiente, establece prioridades. La determinación de prioridades es fundamental para evitar las urgencias, dado que por cuestiones de tiempo no se alcancen los objetivos planeados o por las contingencias de la madre naturaleza. ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahora? Y esto probablemente no es provocado por la madre naturaleza lo que nos está pasando, es otra cuestión. Pero hay que establecer esas prioridades para que nada nos interrumpa lo que tenemos que hacer. Luego, la productividad como sustento del ser. Para ser proactivo es necesario ser disciplinado. Pero, ¿cómo ser disciplinado en la práctica? Puede ser fácil, nada más hay que convertir nuestras malas costumbres en buenos hábitos. Es decir, tener el hábito del orden, el hábito de la puntualidad, y el hábito de la limpieza. Con estos tres factores que se integren a la vida personal, se logra ser disciplinado. A veces el tiempo no nos lo permite, pero por alguna situación la puntualidad no se da. yo no sé cómo le dirán los japoneses, los ingleses, que son extraordinariamente puntuales. Qué sorpresas nos da el enterarnos de cómo los alemanes tienen tan sincronizados sus tiempos de transporte en el metro, que es de sorprenderse. A tal hora va a llegar el metro y a esa hora llega. Qué sorprendente es eso. Por eso la puntualidad, el orden y el hábito de la limpieza son fundamentales para lograr ser disciplinado y por lo tanto muy proactivo. La segunda reflexión que yo propongo en este caso es la tarea a realizar. Y comenzaré con la siguiente frase. La eficacia no es cuestión de reloj, sino de brújula de saber a dónde vas. Y sí es cierto. Como la imagen que tengo aquí en la pantalla con el hombre viendo el reloj. Y es cierto. Constantemente estamos viendo el reloj. Que por cierto en la actualidad ya el reloj de pulsera ya no se usa. Estamos con el reloj del celular sin nombre. Tan romántico que es usar un reloj de pulsera ya nadie lo usa. Los jóvenes no se digan. Nadie lo usa prácticamente. Dice la administración la administración ha contribuido en el desarrollo de la sociedad al proporcionar lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos y realizar cualquier actividad con la mayor eficiencia. Lo cual tiene múltiples connotaciones en los avances de la humanidad. y sí la administración así ha sido desde los inicios en la revolución industrial cuando se pasó de sistemas de producción artesanal de sistemas de producción en línea se tuvo la necesidad de ser eficaz hacer las cosas con eficacia y se empezaron a establecer los primeros elementos de la administración. Dice en este sentido los siguientes elementos de sustento de la administración están sugeridos en forma ascendente de lo fundamental que son los objetivos hasta el logro de la productividad mismos que al darles la importancia debida nos apoyarán en la optimización de nuestro tiempo. Y cierto ser eficientes la eficiencia que es la parte importante en este sentido ser eficientes la eficiencia se obtiene cuando se logran metas establecidas en tiempo y por la máxima calidad es cuestión de hábitos es cuestión de disciplina es cuestión de orden para poder ser proactivos y lograr en todos los sentidos ser eficientes perdón ya me ya me pasé ahí estoy qué barbaridad con estas cosas el siguiente competitividad la competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva esto es una cierta habilidad o atributos que hacen superior al que la poseen como lograr como lograr ser competitivos como lograr que esto se dé pues reconociendo nuestros potenciales fortaleciendo nuestro potencial reconociendo lo que tenemos todos como fortalezas y reconociendo nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas yo estoy seguro que todos al hacer este ejercicio de reconocer nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas es que vamos a lograr ser competitivos vamos a lograr tener estos atributos que sólo nosotros podemos tener y que nos hacen diferentes a los demás calidad se toma como base al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confiere en capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas en este caso aplica el ser diferente en cuanto a nuestros propósitos es complicado hablar de calidad es complicado hablar de estos aspectos que muchas veces nos hacen salirnos un poquito de contexto y hacer las cosas al ahí se va las cosas al ahí se va para cumplir en tiempo y forma no nos llevan a ningún lado si hacemos las cosas con calidad es porque las estamos haciendo cumpliendo nuestros objetivos planteados cumpliendo con nuestras metas y logrando justamente el logro de los objetivos planteados eso es la calidad en términos específicos ser también muy disciplinados en ese sentido coordinación de recursos es cuando se optimizan los recursos necesarios para lograr la obtención de los objetivos y el cumplimiento de metas todo lo que tengamos a la mano como yo les decía todos los recursos de los que nos valemos para lograrlo optimicemos hagámonos fáciles no nos compliquemos la vida con todos los recursos que tengamos por eso un lápiz y un simple un simple lápiz y papel nos pueden dar la posibilidad de conseguir las cosas que necesitamos y por último en este caso la productividad que implica la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos en términos de eficiencia y eficacia de esta forma se aplica la administración como disciplina ser productivos en términos de eficacia y eficiencia apliquemos el tiempo óptimamente para ser eficaces y eficientes hagamos nuestra tarea y termino con esta reflexión y cómo lograr estos puntos tan importantes en la vida diaria la pregunta del siglo dado que siempre nos estamos preocupando por el tiempo y nunca por aprovecharlo cuántas veces al día decimos no tengo tiempo no me alcanza el tiempo se me acaba el tiempo voy a ver si me da tiempo y mira cómo está el tiempo ya no me da para salir y aquí es la reflexión aquí siempre se está confundiendo el tímite con el tiempo ¿por qué? por costumbre yo creo pero eso que le decimos tiempo al calor o al lluvia o al frío es el clima simple y llanamente y así un sinfín de pretextos para no cumplir con nuestros objetivos y después lamentarnos el no haber aprovechado el tiempo esto da como resultado lo que ahora se conoce como procrastinación términos tan raros que por ahí se han acuñado para definir estas cosas la procrastinación se refiere a la postergación o posposición o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse prioritariamente sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontar es decir la costumbre muy arraigada en las personas que es dejar para después lo que hay que hacer ahora y eso es lo que sucede procrastinamos siempre con nuestra vida siempre estamos dejando para después lo que tenemos que hacer ahora y eso ¿por qué? porque no planeamos porque no definimos objetivos en esta parte es donde nos vamos a detener un ratito para analizar en nuestra tercera reflexión hasta aquí espero que vayamos logrando entender todas estas cuestiones todas estas reflexiones que hacemos de lo que es el tiempo la tercera reflexión ¿qué hacer para lograr optimizar el tiempo? inicio con esta frase el uso eficaz de tu tiempo te conducirá al éxito personal único modo de que alcances la felicidad es cierto a veces a veces somos infelices valga el término que a veces se utiliza de manera periodativa a veces somos infelices porque no logramos conseguir lo que quisimos porque nos planteamos una meta y no la alcanzamos y todo esto por no tomar papel y lápiz para escribir y definir qué es lo que quiero hacer y en qué momento lo quiero lograr a continuación vamos a ver en esta tercera reflexión los siguientes pasos a seguir optimización del tiempo previsión qué es la previsión en estos casos para poder ser óptimos y para poder hacer un bueno sobre nuestro tiempo la previsión es la determinación técnicamente realizada de lo que se desea lograr y la valoración de cuáles serán las condiciones futuras y que sea probable que suceda por ahí en alguna ocasión a lo mejor algunos de nuestros familiares sobre todo el más veterano de la familia el abuelito es que no preves no haces las cosas con con previsión ve lo que es el futuro y cierto la previsión en términos de administración plantea tres aspectos certeza certidumbre incertidumbre perdón y probabilidad la previsión nos da la certeza que excluye el tema a equivocarse la incertidumbre se da cuando no se es capaz de llegar a conclusión alguna y la probabilidad lo que suceda en un sentido u otro esto es a lo que nos lleva precisamente prevenir o ser previsores pensar siempre en que parte de esta previsión pueda ser la certeza de que lo podemos lograr planteando la incertidumbre de que a lo mejor no se logre a través de lo que pudiera ser esta parte de probabilidad se da o no se da pero hay que pensarlo y hay que plantearlo siempre en términos de consecución del tiempo planificación la planificación es la capacidad para establecer y priorizar las actividades cotidianas en el tiempo atendiendo objetivos metas y plazos de cumplimiento aquí es donde está justamente la parte oral de la aportación de la administración de la teoría de la administración a estos aspectos de hacer un uso efectivo del tiempo planificamos establecemos nuestros procedimientos es decir ¿cómo lo voy a hacer? nuestras políticas que son nuestras estrategias y formas de hacer ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? nuestros presupuestos que tengo asignado y no nada más es en aspecto financiero no nada más es en aspecto dinero también es con el que cuento para poderlo llevar a cabo muchas veces no es tanto necesario el dinero como las ganas de hacerlo y hacerlo a pesar de que el clima esté mal a pesar de que el calor esté a 35 grados aún así lo hago una cosa de dinero es cosa de ganas de hacerlo y los procedimientos que son el aporte más importante en esta parte de la planeación por parte de la administración ¿cómo voy a establecer mis procedimientos a través de mis diagramas del tiempo? hay un sinfín de formas de planear el tiempo que se han dado en la cuestión de la teoría de la administración pero la que más usamos y la que más es la más sencilla es la gráfica de Gantt la gráfica en donde establecemos nuestra serie de actividades que vamos a realizar en el día en nuestro plan de trabajo y le damos un tiempo marcándolo con barras señalando los días las semanas del mes en el que vamos a trabajar o de la semana nada más que vamos a trabajar podemos señalar con 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 un color el que ustedes quieran amarillo verde azul para las prioridades elementales y probablemente con rótulas que sean prioridades urgentes o cuestiones que debamos de hacer como prioridad y así establecer nuestros tiempos estableciendo nuestros tiempos de esta manera es muy probable que logremos mejor las cosas porque tenemos definido en nuestra gráfica de Gant esta parte de los tiempos a realizar nuestras actividades la siguiente es la organización y la organización es la utilización e integración correcta y definitiva de los medios auxiliares tanto materiales como de sistemas y de recursos humanos aquí es donde yo integro todo lo que es la parte de lo que necesito para llevar a cabo mis actividades si tengo correctamente y en buen uso mi medio electrónico que es la computadora ya sea un computador de escritorio o la más usual que es la lab o como ahora que traemos en la mano la tablet o el celular que ahora los nuevos celulares ya más parecen tablet que otra cosa ya ni saben donde guardaron los jóvenes es una forma de utilizar e integrar los medios que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras cosas poder establecer nuestras fases y procedimientos a cumplir en cuanto a lo que es la división del trabajo en cuanto a la coordinación verificar que se cumplen estas cosas que lo vamos a ver también en control y en integración adecuar los recursos materiales técnicos y financieros a lo que yo necesito hacer dirección tener la habilidad de elegir y alcanzar las metas con el logro de estrategias que sirvan para direccionar las actividades al logro de los objetivos y aquí es donde entra nuestra propia personalidad que tan capaces somos de lograr alcanzar estas cosas a través de autodirigirnos o dirigir a quienes tengamos como auxiliares o como apoyo para que nos ayude a alcanzar nuestras metas y esta está dividida en la toma de decisiones que es vigilar que se cumpla la motivación generar buen clima ya recuerden que ahora el látigo ya no se usa ahora hay que apoyar hay que motivar hay que orientar a quien nos esté ayudando y la parte de comunicación un buen canal de comunicación con un buen vocabulario con un buen lenguaje con un lenguaje último podemos comunicar es ahí donde muchas veces perdemos el tiempo damos una orden con cierto tipo de lenguaje para un público que nos está escuchando para nuestra gente que va a trabajar con nosotros y nada más dos o tres lo entendieron nosotros por pena dijeron no dijeron que no le habían entendido y así se pusieron a trabajar la consecución de la meta no se dio porque no se entendió con claridad lo que nosotros quisimos comunicar y perdemos tiempo y eso es lo que se trata de la dirección es precisamente fundamental en esta parte de comunicación y por último en esta parte del control estableciendo los medios de apoyo el control es estableciendo los medios de apoyo para supervisar y verificar el avance de las actividades en el alcance de las metas para en su momento establecer las medidas correctivas y determinar el replanteamiento de los planes podemos retroalimentar sí pero vamos a perder tiempo esto es básico básico para lograr con optimización nuestros nuestras metas podemos retroalimentar claro y este aspecto de control nos establece los el establecimiento de estándares determinar las medidas de corrección para que vayamos probablemente corrigiendo en el proceso detección de desviaciones verificar las causas en el momento y corregir eso es fundamental también corrección determinar en el momento las medidas a aplicar para no detener el proceso y ya sin última instancia no se logró la meta generar la información para redefinir la planeación que esa es la parte de la retroalimentación como ustedes ven me detuve un poquito más y se pude tener la posibilidad de ser un poquito más enfático porque esta es la parte de el proceso administrativo este es lo que es administrar cuando alguien les diga organizate algo organizate una fiesta organizate un equipo organizate el equipo de fútbol si te dicen organizalo ustedes contesten o no lo voy a administrar aprovechando el proceso administrativo y verán que van a lograr cosas mejor ahora en la actualidad si no hablamos de estas cuestiones y si no las planteamos para redefinir nuestro futuro basada esta lamentable pandemia pues vamos a seguir igual yo espero que esto haya quedado en la intención de todos ustedes para redefinir su vida y el uso efectivo de su tiempo y concluyo con lo siguiente esta habilidad facilita una mejor gestión de sí mismo en relación al tiempo y realizar un adecuado manejo de los recursos que se poseen en todos los órdenes y que son necesarios para alcanzar las metas pues no existe una sola realidad que se sustraiga al paso del tiempo el tiempo y su devenir nada es estático todo cambia en un momento todo puede suceder ya ven como de la noche a la mañana nos vimos envueltos en una crisis que nunca nos imaginamos que nunca previmos pues pues así es el tiempo tan impredecible como eterno hagamos lo nuestro administremos nuestra vida y logremos que los que nos rodean así lo hagan y con ello logremos el efecto multiplicador que nos llevará a una mejor vida y que bueno que no sea porque la crisis de la pandemia nos los ordena que sea porque así lo queremos para darle un mejor sentido al tiempo que usamos para vivir muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención contáctenos para más información y síguenos en nuestras redes sociales para conectar con más conferencias cursos y talleres hasta la próxima y recuerda quedarte en casa es responsabilidad social con valor que nos ayuden a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.